Buenos días, bienvenido a la parte del taller aeronáutico de la escuela. Acá con un grupo de profesores, maestros de enseñanza práctica y alumnos de cuarto y tercero, se recuperó este avión, que es un Moran Saunier 760 París. Este avión salió, fue desprogramado hace dos años y medio y fue encarado. Con mucho sacrificio y vocación, se pudo recuperar con los alumnos. Se hicieron prácticas de mantenimiento, infecciones, pruebas, para llegar al día de hoy y poderle mostrar a toda la escuela lo realizado por los alumnos. El tercero y día es poderle dar el broche final al trabajo realizado, al logro obtenido. Van a ver un pequeño procedimiento de prevuelo, puesta en marcha, rodaje, posterior prueba de motor, rodaje nuevamente, por donde están los conitos. Vamos a hacer un cambio de tripulación en caliente, que se llama, que es cambiar la tripulación con los motores en marcha. Todo el procedimiento va a ser realizado por los alumnos de cuarto año. El cambio de tripulación va a consistir en dos alumnos, uno de octavo y uno de noveno, a designar por las profesoras.